Tú no estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito. Pero recuerda, la iglesia que habla tiene que tener aroma muerto, porque están muertas las cosas del mundo, muertas las cosas del sistema del mundo, y eso no es fácil, ahora, cuando usted estudia un poco acerca de la mirra, usted se va a dar cuenta de lo siguiente, la mirra es tan fuerte que se sabe que la reina Esther todavía no había llegado a 20 metros, y primero antes que ella llegaba el aroma de muerto, ¿de qué nos habla eso? Nos habla del testimonio que la iglesia tiene que tener. Cada ingrediente tiene que tener testimonio. Nadie igualmente, no lo gustó. No, 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 no. Pero vamos a hablar un poco más acerca de lo que es el aceite de la usina. El primer ingrediente que Dios demandaba era el aceite de la usina. Ahora, ¿por qué la calificación es importante a vos? Porque se le está dando la llave a una persona, a cada uno de ustedes, que va a vivir rápido. Porque la usina no se come, pero se fabrica, y hay que trabajar. Y si usted sabe, ¿cuáles son estas cinco cosas que nos pueden faltar en tu vida? Porque es la emoción intima, ¿no? Y la emoción retada. ¿Por qué quieren aprender a fabricarla? Ahora escuchen, la mirra, bueno, porque era importante para el pastor de Israel, ¿cuánto más para nosotros? Porque el pastor de Israel tenía bajo su autoridad obesa, y él tenía que responder por la vida de cada una de ellas. Él tenía otra responsabilidad. Palabra que muchos hoy no conocen en el ministerio. Porque tener un ministerio significa que usted tiene una responsabilidad con aquel que le llamó para que usted trabaje para su reino.